A nivel mundial están diagnosticadas más de 371 millones de personas con diabetes, los países occidentales desarrollados y asiáticos suman 200 millones de individuos con esta enfermedad, mientras que en América Latina hay 64 millones, de los cuales 12 millones viven en México. En pero, la falta de atención y control de estos pacientes va en aumento. De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes de cada 4 pacientes con esta enfermedad solo uno está controlado. De ahí la importancia del tratamiento para la diabetes tipo 2. ¿La razón? Más del 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2, es decir, es el resultado de hábitos poco saludables como el sedentarismo y obesidad. Antonio González, médico internista del Hospital General de México, señala, tener un tratamiento para la diabetes tipo 2 que sea efectivo y práctico es de vital importancia. Por cada persona diagnosticada con diabetes, hay otro que también está enfermo y no lo sabe. De acuerdo con el médico González, México se acerca a ser uno de los países con más personas con diabetes en todo el mundo. La alerta está latente. El primer lugar lo ocupa China, luego están Estados Unidos, Brasil, Rusia y México en quinto lugar, debemos hacer algo, porque si esta enfermedad no se trata y no empezamos a cambiar nuestros hábitos de vida, no habrá nadie que pueda sostener esto. La cifra es alarmante, debido a que los endocrinólogos, especialistas que tratan esta enfermedad, estiman que en el 2030 habrá 552 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.